Nuevo Samsung Galaxy S20 Ultra 5G Hoy en Sci-Fi Games Actualidad con Borja Pavón Entrevistamos a Vandal Y os contamos la historia de los videojuegos feminizados Vivimos momentos saciagos Es verdad que el humor, los memes y los videos de hámsters de TikTok Son más necesarios que nunca ante una situación que te obliga a convivir 24 horas confinado con tu familia Pero también es verdad que en Sci-Fi Games Como freelancistas que trabajan desde casa y se alimentan de risquetos Llevábamos media vida preparándonos para la llegada de un momento como este Básicamente porque solo veíamos el sol en el Dark Souls Y nuestra interacción humana más importante era con el bot de la web de Renfe A ver... Le mola un poco Y la verdad es que no hemos notado ninguna diferencia considerable Más allá de que Madrid ahora parece tener cielo La preparación con menos mérito de la historia reciente Pero aunque saliera por cerveza por algún motivo no se considere extrema necesidad Estamos aquí para hablar de videojuegos y de sus novedades Con la humilde intención de haceros pasar un buen rato Y como aficionados que somos a este querido medio Y tras docenas de juegos poniendo en práctica nuestra habilidad post-apocalíptica Para reventar zombies a diestro y siniestro Es verdad que este apocalipsis de la vida real pues está siendo un poco desangelado Y no vamos a negar que la irrupción del papel higiénico como principal recurso para la supervivencia Nos ha pillado un poco por sorpresa Y tampoco es plan de ponernos a imaginar cómo podría ser un hipotético mercado de segunda mano Lógicamente una situación de este calibre ha hecho tambalear el calendario de eventos de videojuegos Y de todo tipo de cosas en general Y aunque resulta bastante desalentador quedarte en casa como siempre Pero saber que si, por lo que sea, quieres salir, no puedes salir Siempre hay que ver el lado positivo de las cosas Y de momento nos libramos de las reuniones de la comunidad Al menos podemos aprender una valiosa lección de todo esto Que se puede aplicar a nuestro día a día para mejorar nuestra vida y la de los demás Lavaos las manos Más veces Preocupaos por vuestros mayores Y, por favor, quedaos en casa Lo de la cancelación del E3 ya es otro rollo La conocida como fiesta de los videojuegos que se celebra cada junio en Los Ángeles Se ha cancelado por primera vez en su historia debido a la pandemia Lo que implica, de forma totalmente egoísta Que voy a tener menos material para memes y doblajes estúpidos Y que no podremos disfrutar del angelical ímpetu del público de las conferencias Que grita eufórico por absolutamente cualquier cosa Vale, no he dicho nada aún Es cierto que Sony había anunciado hace ya tiempo que este año tampoco asistiría Y que para muchos la feria lleva ya un tiempo necesitando un cambio de aires Pero su cancelación es un duro golpe para los aficionados Y sobre todo para todos aquellos desarrolladores y compañías Para las que resulta crucial cerrar acuerdos con la excusa del evento como punto de encuentro Por el momento el organismo encargado de su organización ha asegurado que buscarán alternativas con conferencias online Pero resulta inquietante que el primer dato que tuvimos sobre el destino del E3 de este año se remonte a 2016 Efectivamente Hablo de la predicción hecha por Pep de Eurogamer El Nostrapepus de nuestra era Yo estuve ahí Y voy a poner el trozo aquí para hacer del periodismo de videojuegos en nuestro país algo todavía más endogámico En 2020 no habrá el 3 ¡Dios! ¡Dios! Nostrapepus, eh Por suerte siempre podemos acurrucarnos en un rincón y cerrar los ojos muy fuerte para hacer como si 2020 nunca hubiera existido Y trasladarnos de nuevo a la tele de tubo y los sándwiches de nocilla Y a eso va a ayudar un poquito que los lanzamientos más esperados de abril sean remakes de juegos de los 90 ¿Quién nos iba a decir hace 20 años que 20 años más tarde estaríamos esperando los mismos juegos de hace 20 años Pero con unos polígonos más tochos Pero en fin, así es Resident Evil 3 Remake sale el 3 de abril Y llegará con novedades como nuevas partes jugables con Carlos, que ahora tiene pelazo Mejoras en las esquivas perfectas y en el comportamiento de los enemigos Y unos escenarios más amplios y repletos de peligros Con un Nemesis que reaccionará y adaptará su estrategia al contexto del juego Además incluirá Resident Evil Resistance, una nueva porción multijugador Y por mucho que lo esperéis y resulte previsible, no voy a hacer chistes de pandemias sobre esto Si tenéis alguno de vosotros, son bienvenidos En fin Pero si hablamos de pelazo y juegos míticos, es obligado mencionar a Final Fantasy VII Remake Que 5 años después de su anuncio sale finalmente el 10 de abril Square Enix ya ha advertido de que debido a la actual crisis, es probable que las copias físicas se retrasen en algunos países Así que si no podéis esperar unas semanas más después de haber esperado solo 13 años Quizá es momento de pensar en los empleados de las tiendas y los repartidores y apostar por una copia digital Otro que ya tiene fecha es Ghost of Tsushima El nuevo juego de samuráis de Sucker Punch ambientado en el Japón feudal Que sale finalmente el 26 de junio en exclusiva para Playstation 4 Como es costumbre en esta época, el juego llega con una variedad inusitada de ediciones de todo tipo Como la Digital Deluxe Edition, la Special Edition o la Collector's Edition Y muy convenientemente esta última incluirá una réplica de una máscara de samurái Que resulta bastante irónico teniendo en cuenta la que hay liada ahí fuera Sony ya ha dejado claro que no está hecha para llevar la apuesta Por lo que efectivamente podemos deducir que a alguien en algún lugar se le han arruinado sus planes de esquivar la pandemia con el cosplay completo Pero aunque lo que llevamos de año no haya sido como para ponerse a tirar cohetes La cosa se anima un poco cuando te das cuenta de que estamos a las puertas de una nueva generación de consolas Aunque esas puertas puedan atrancarse un poco si la cosa se pone fea Con el E3 y la GDC fuera de juego Microsoft y Sony han presentado muchos detalles de Xbox Series X y Playstation 5 Y ya conocemos la potencia y especificaciones técnicas de cada una de las nuevas consolas No es mi intención soltaros una retaíla de Tecnoverborrea para que apaguéis la tele Pero uno de los detalles más interesantes de ambas Además del evidente salto tecnológico que suponen Es que montarán discos SSD que permitirán que la carga de juego sea prácticamente instantánea Ambas cuentan con ligeras diferencias y ventajas frente a cada una ¿Qué harán de esta nueva generación una realmente emocionante si es que llegan a salir algún día? La CPU es más rápida en Series X, por ejemplo Pero la GPU en Playstation 5 a pesar de estar ligeramente por debajo Pero en fin, lo que más nos interesa aquí es la presentación de PowerPoint que llevó a cabo Mark Zernig El principal arquitecto de Playstation 5 Mirad eso El público son monigotes Es entrañable Y con la tontería nos quedamos encerrados en la oficina Por una siesta Y creo que ya me está empezando a afectar un poco la verdad A mí no, ¿eh? Yo ya lo sabía Todo el mundo estornudando a la vez Eso soñé De pequeño salí a dar vueltas por monte normalmente Y un día me pilló alergia y ahí lo vi Lo vi Me dije Shigeru Algo va a pasar ¿Eh? Yo ya lo sabía yo esto Lo del super pandemario se le ocurrió entonces Yo he diseñado un plano por estratos ¿Eh? Para hacer más llevadera la movida La cuarentena Entonces, todo lo que sé Está Está aplicado Y esto te dura 15, 20 y 30 días Que te sacaba goma de borrar Pero Shigeru Que está con boli ¿Eh? ¿Qué boli es eso? Que no se borra Bueno, en este caso he querido realizar un acercamiento perenne Pa' que el ser humano sea consciente de los cambios inmutables Hombre, ¿qué sucede? Que no, Shigeru, estás con la tata flipada Los cambios Enfócame a mí, que se me vea a mí Y hace tres meses se llevó todos los típex de la oficina a casa Yo soy Jorge Cano Soy redactor jefe de Vandal Y bueno, pues me dedico un poco a organizar a toda la gente que tenemos ahí currando todo el día Haciendo un montón de cosas Yo soy Sara Borondo Soy periodista, redactora de Vandal Luego entrevisto a gente También analizo juegos Soy un poco caballo de batalla Vandal empezó cuando Internet se empezó a popularizar en España Sobre todo con la llegada de las tarifas planas Aquello de que a las seis de la tarde podías conectarte hasta las nueve de la mañana Pablo Grandío, desde Coruña, pues creó una web él solo ahí Y era pues eso, básicamente él poniendo noticias Había una necesidad de la gente, de los jugadores en España De conectarse y de hablar de su hobby Y mucha de la gente que estaba en los foros de Vandal Acababa escribiendo para la propia Vandal, que ese es mi caso Y eso pues todo de manera muy amateur Porque evidentemente esto no daba beneficio Cuando damos el nombre de la página Sobre todo si la gente no la conoce o es de fuera Siempre se quedarán un poco extrañados, ¿no? Vandal La historia fue que a Pablo hubo un juego de Playstation 1 Que le gustó muchísimo Sí, Vandal Hearts Un juego de Konami Que le gustaba mucho A mí también, por cierto, me encantaba Y fue por eso el nombre de la web Desde que la gente que empezamos a finales de los 90 A escribir videojuegos Pues prácticamente pocos son periodistas Y tienen a lo mejor estudios informáticos O cosas que no tienen absolutamente nada que ver Pero el inicio prácticamente siempre era Pasión por los videojuegos Y querer escribir sobre ellos Sí, pero yo sí soy periodista de carrera Yo siempre he sido una defensora De que cualquiera que tenga pasión y conocimientos Puede desarrollarlos Y o sea, que no me hace falta un título universitario Para hacer algo Si realmente vales La prueba está en que También conocemos muchos periodistas Que han intentado ser periodistas de videojuegos Y que no lo han conseguido Y han tenido que ir a hacer por el camino Hay gente que escribe muy bien Gente que es muy buena periodista Pero luego cuando quiere meter la cabeza en esto de los videojuegos Hay cosas que no le gustan En periodismo de videojuegos Hay que tener también en cuenta Que tú cuando escribes de cualquier otra cosa Tú puedes escribir sobre salud Sobre plantas La gente que te lee No sabe mucho sobre el tema Entonces tú les informas sobre el tema Pero el usuario de videojuegos Quien lee sobre videojuegos Es alguien que muchas veces sabe más que tú Porque además sabes sobre ese género Sabes sobre ese videojuego Sabes sobre esa serie Entonces es muy difícil Realmente escribir sobre videojuegos Porque no solamente tienes que saber escribir Tiene que gustarte Sino que tienes que controlar el tema Porque enseguida si no la gente va a venir a recordarte Que te has equivocado en cualquier cosa Que te has dejado algo fuera Una de las cosas de las que estoy muy orgulloso De cómo funcionamos en Bandar Es que la línea editorial Está separada totalmente de los números Como redactor jefe Yo no sé números de visitas De artículos De noticias Yo no tengo números de nada Y eso es lo que más agradezco a mi jefe Porque hace que yo no esté preocupado Por qué artículo funciona peor No, no Yo estoy preocupado por contenido editorial Lo que es muy de agradecer Es que a mí no me llega Ni si la página va bien Si la página va mal A mí lo que me llega es Tienes que hacer este análisis Tienes que ir a esta presentación Y eso para mí Es una liberación total Nosotros evidentemente Somos una web de videojuegos Que intenta llegar a la mayor cantidad De gente posible Y lo podéis ver Por la cantidad de noticias Que ponemos todos los días La información al minuto Analizamos todos los juegos que podemos Los más importantes Entonces nosotros Podríamos cambiar Y hacer otro tipo de texto Un análisis Una crítica Cultural De los juegos Pero no es lo que quiere nuestro público Lo que demanda nuestro público ahora mismo Y creo que hay otras webs Que lo hacen genial El tema de las notas Cada uno que tenemos nuestra opinión Evidentemente Algunos nos gustan más Nos gustan menos A mí por ejemplo A lo mejor no me gusta Puntuar con decimales Me parece hilar demasiado fino Me siento ridículo A veces poniendo una nota Un 8,6 Es absurdo Pero lo que está claro Es que a la gente Le gustan las notas La demanda El público quiere notas A la gente le gustan las notas Y yo creo que Todos Nos tenemos que sincerar Y negar notas Mola Tienes esa curiosidad Sale un juego El embargo Análisis Y lo primero que hace la gente Es entrar a ver la nota Lo hace todo el mundo Para mí no es mucho más fácil Y de verdad Mucho mejor Psicológicamente El no tener que puntuarla Porque yo Esa comidura de coco Que tengo con las notas Para subir o bajar una cosita Es nuestro ratito De redacción de banda O sea Es como tomarnos un café Todos juntos Yo creo que por eso El podcast Transmite esa sensación También De un poco de relax Todas veces que yo ya no sé Que estamos grabando O no estamos grabando De hecho grabamos de tirón Prácticamente No hacemos cortes Porque estamos ahí Ya nos cortemos toda la vida Y yo puedo hablar De un juego súper mal En el podcast Pero sé que no se me va mal Interpretar Porque están escuchando mi voz Y cómo estoy diciendo las cosas De hecho Yo disfruto más Haciendo un análisis Con voz En el podcast Escribiéndolo Yo voy a recomendar Un juego muy poco original Que es Death Stranding Que demuestra Que en una gran producción En un triple A Se puede hacer algo original Y diferente Y de autor Y arriesgado Le tengo que poner la puntilla Y volver a recomendarlo Pues si queda todavía Alguien que no le haya dado Esa oportunidad Yo voy a hablar de Ring Fit Adventure Pues porque también me parece Un juego totalmente rompedor Totalmente innovador Y que está abriendo nuevos mercados Además consiguen Que te muevas Porque yo sé De mujeres De cierta edad Que no habían cogido Un videojuego en su vida Y que se están animando Con el Ring Fit Adventure Quiero mencionar El de Red Streams Club Porque tú te pones a jugar Y dices Ah pues una aventura muy bonita Y con ese estilo pixel art Muy chulo Y de pronto Te hacen una serie de cuestiones O de actos Cosas que pasan Que dices Ostras Yo soy así Y es una de las cosas También buenas de los videojuegos Cómo te hacen replantearte Cómo eres tú Cómo es Tu actitud Hace ciertas cosas de la vida A mí me encantan Los juegos esos Que te ponen en ese brete De que te cuestiones Tu propia moral Y tu propia ética Me fascina Ese tipo de juego A día de hoy Sigue existiendo La percepción social De que los videojuegos Son un medio Principalmente masculino Tal y como demuestra El hecho De que la mayoría De sus campañas de marketing Se dirijan Principalmente a ellos Pero aunque exista Esta creencia Las cifras No dicen lo mismo El número de jugadoras Ha variado A lo largo de la historia Pero nunca se han encontrado Pruebas Que demuestren Que las mujeres Estemos de algún modo Menos predispuestas A los videojuegos Sin embargo Si que está demostrado Que el público femenino Reacciona de forma Más positiva A los videojuegos Que hacen el esfuerzo De incluirlas Un buen ejemplo de esto Es uno de los videojuegos Más populares De todos los tiempos Pac-Man Su creador Toru Iwatani Cuenta que en su momento Intentó diseñar Un videojuego Más neutro Para apelar A una audiencia Lo más amplia posible Le daba la sensación De que En los recreativos Había muy pocos videojuegos Que tuviesen en cuenta Al público femenino Y quiso hacer Que al menos su juego Si fuera para todos Los públicos Y como en el caso De Pac-Man A lo largo de la historia Ha habido diferentes Desarrolladoras Que han intentado Derribar esta noción Errónea De que las mujeres No jugamos Juegos Que han sido capaces De ayudar a niñas Jóvenes y adultas A sentir que tenemos Un lugar dentro De ese universo Que a veces Puede parecer Que nos rechaza A esta tendencia Que en Estados Unidos Tuvo su auge Durante los años 90 Se le llamó Girls Game Movement Títulos como Mackenzie and Company Las adaptaciones Al videojuego De los libros juveniles De la saga Nancy Drew Y sobre todo El estudio Purple Moon Creado por la diseñadora Brenda Laurel Ayudaron a traer Al mercado Juegos en los que Las niñas Se viesen más representadas Laurel realizó Una serie de investigaciones Científicas Para tratar de entender Qué buscaban las niñas Y jóvenes En los videojuegos A pesar de que Fue imposible Dar con una respuesta Absoluta Se hizo evidente Que las niñas Buscaban títulos Que se enfocasen En las relaciones Interpersonales O en la resolución De puzles La violencia No era necesariamente Un factor negativo Para ellas Pero sí que preferían Los juegos con Componente social Buena historia Y personajes El mayor éxito De Purple Moon Sin embargo Fueron sus foros En ellos Niñas de todas las edades Compartían opiniones Teorías E interpretaciones Sobre los juegos Algo parecido Sucedió con el auge De los juegos online Ya en el año 1999 EverQuest Contaba con hasta Un 40% De población femenina En sus servidores Y más tarde World of Warcraft También sería Un auténtico fenómeno Entre las jugadoras Uno de los puntos De inflexión Vino de la mano De Barbie La famosa muñeca Había tenido Varias adaptaciones Al videojuego Con ventas casi nulas Al menos Hasta que salió Barbie diseñadora de moda En el año 1996 El juego fue uno De los más vendidos Durante esas navidades Era la primera vez Que había pruebas Más que claras De la existencia De un mercado real De niñas Que jugaban a videojuegos Y que dedicar esfuerzos A este público Era también rentable Tampoco podemos hablar De comunidades relacionadas Con los videojuegos Sin mencionar A uno de los más importantes De todos los tiempos Los Sims Este conocidísimo videojuego No está pensado Para ser especialmente accesible Para el juego femenino Pero sus características Favorecen que sea jugado Por mujeres Sus personajes No tienen ningún rol De género predeterminado Y su dinámica principal Es la creatividad Así Los Sims Tanto el juego original Como las sucesivas secuelas Fueron un éxito masivo Entre mujeres y niñas Que forman la mayor parte De la comunidad de mods Y mejoras Como dato curioso Esta diversidad También estaba En su equipo de desarrollo El 50% de las personas Acreditadas como diseñadoras Del juego original Son mujeres En la actualidad Algo similar Sucede con Nintendo La compañía nipona Tomó hace ya tiempo Una inclinación Cada vez más evidente Por enfocarse A un público familiar En esta aspiración A expandir el mercado Ha tendido a darle A sus productos Un marketing menos sesgado Que ha facilitado Que más mujeres Se interesen por ellos Su apuesta Por las consolas portátiles Como la Nintendo DS Tuvo un grado De implementación Muy notable Entre el público femenino Así Y poco a poco Se ha demostrado Que los videojuegos No son solo una cosa de hombres Y existen más espacios Para jugadoras Que hace unas décadas Y seguirán creándose Conforme avancemos Hacia una sociedad Más diversa Y más justa Nuevo Samsung Galaxy S20 Ultra 5G Más diversa Más diversa Más diversa Más diversa